Romina se cansó de Agustín y explotó una guerra en gran hermano, es soberbio y griega. Si hay alguien que en los casi tres meses que va de reality ha demostrado saber leer e interpretar el juego es Romina. Siendo una de las más grandes de la casa y bastante cercana a Alfa, la exdiputada sorprendió al analizar a los participantes que reingresaron, y se tomó el tiempo de desglosar el cambio de personalidad que considera que se dio en cada uno de ellos. Así como en su momento, y mientras mantenía una charla en la cocina con Walter Santiago. La morocha compartió su postura y visión de la nueva estructura de convivencia con quienes regresaron bastante cambiados. Wirga alertó a su compañero al respecto y le remarcó que no confíe en ellos. Tal es así que, luego de leer el juego de Camila y Ariel, Romina se animó a dar una devolución sobre el cambio de personalidad de Agustín. La Tora y Daniela. Los tres participantes que fueron expulsados del reality por decisión de la gente fueron los mismos que sumaron la mayoría de votos para volver a entrar. Agarrándose de ese punto y del nuevo manejo de los hermanitos que volvieron dentro de la casa. Fue la ex diputada quien en varias oportunidades se refirió al tema y dejó bien marcada su postura, no se banca a Frodo. ¿Por quién tuvo una crisis y llanto? Me contó Juli que Agustín dijo tienen que ir a votar a otro porque a mí me eligió la gente para que yo vuelva. Entonces sería estúpido votarme a mí. ¡Qué hambre! Comenzó en diálogo con Camila y la Tora. Y, durante una conversación con el Conejo y Maxi, Wirk cerró. Aparte fíjate cómo sigue. Punto tiene una esencia que siempre sale a la luz, es soberbio, tiene formas de contestar feas. Chicanea. Todos entraron distintos, primero. ¿Qué pasa? Ven algo afuera que nosotros no vimos. Todos cambiaron de actitud, fíjate que están todos mansitos y todos buenos. Y Agustín entró diciendo sobre todo, somos humanos. Cuando yo dije eso, me dijo que era una pelo. Punto que hice una reunión de mier. Y bueno, algo vieron afuera que hace que esa actitud que tienen todos hoy. Se ve que garpa, no sé pero no son los mismos. Igual cada tanto le salta a Agustín. No puede llevar mucho el personaje, sentenció la exdiputada.